Estamos aquí underground, bien guillado, bien guillado. Estamos aquí underground, bien guillado. Estamos aquí underground, bien guillado, 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 bien guillado. Bien guillado, bien guillado, bien guillado. Piqui, 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 piqui. Te gusta mucho la piqui. Ella se fue muy ronda, y si vuelve no quito la noche, wiki, wiki. Ella se llama Viki. Te gusta el calaga, viki. Ella se viene luchita, pero que ella quiere caer el futuro de la cuny. A la mano, a la mía. Ella siempre va a ser mía. No importa que tú lo que... porque tú te lo caes, ella siempre va a ser mía. A la mano, a la mía. Ella siempre va a ser mía. La cuny de peronera, porque yo quiero que ella toco acá. Aquí underground, bien guillado, bien guillado, bien guillado. Estamos aquí underground, bien guillado, bien guillado. Pequeña. Esta foto me pusiste, yey, yey, yey. Mientras se ve una gran diosa, oh, oh, oh. Esta foto me pusiste, yey, yey, yey. Y le da la enclaja envidiosa. Con la chata me ranando, esa llegó a la reclama. Con la luna nos luchamos, con el rubio nos señamos. Estuda de mi diosa. Nunca de yo me habla. Y vamos, vamos a la tabla, vamos a la tabla, vamos a la tabla. El flow. La matrimonio millao Chancho, de mala. de mala, a toda la tarde, jeje. Dele repo a los jugos. Fernanda está ahí. Una cluchadera que es. ¡Suscríbete al canal!